Madre Tierra Canalizado por Marina Jacobi 01 de febrero 2016 Ayer por la noche por primera vez que se conecta telepáticamente de la Madre Tierra Después de ver el documental llamado a Tierra En primer lugar me gustaría explicarte que la frecuencia de la Tierra se llama Schumann Resonancia y es 7,83 Hz Pero ahora, porque el planeta Tierra se está moviendo a una nueva estructura de la quinta dimensión Su frecuencia es cada vez mayor Esa es la razón por la Madre Tierra tiene un nuevo mensaje para todos nosotros Y este es el mensaje de ella Llama a la Tierra está aquí Usted Marina, deje de esto y me miras brillante Yo soy la Madre Tierra Quiero pedirle que empezar mi señal desde 8,78 Hz a 9.78 Hz ahora En la película estaban hablando acerca de puesta a Tierra de la Tierra Sí, es verdad, yo sano Pero necesito que todos me sanar y ser uno conmigo Así que por favor todos ustedes meditan para mí Estoy aumentando mi estructura, mi energía Y para que todos ustedes en su conjunto a venir conmigo en la nueva Tierra debe aumentar su frecuencia de Hz Y juntos como una unidad vamos a construir la nueva Tierra Los amo a todos ustedes Todos los seres humanos sin excepción Incluso los que me envenenan y me duelen todos los días Así que, queridos míos, saben que ahora estoy estimulante tremenda tono de poder dentro de mí Les deseo una transición segura Quien coincide con mi nueva frecuencia Hz Siempre encontrará seguro el suelo, el agua clara, azul y el sol brillante del cielo El crujiente estructurados de aire para que puedas sentir tu alma en uno conmigo De esta manera mi llama está en todos ustedes ¿Y cuál es mi llama? Mi llama es la nueva estructura de la energía que es todo de ustedes como una conciencia conmigo Vamos a construir juntos ahora Les pido que reconsideren sus pensamientos Sin ningún juicio para los que están subordinados a mi yatí En lugar de ello les pido que perdonarlos Debido a que son sus más grandes maestros Así que, queridos míos, orad por mí una nueva a partir de ahora Cuando todos somos uno Madre Tierra Para obtener más información Por favor encontrarme en www.marinajacobi.com Los amo a todos Comillas Comillas ¡Gracias!